Al ritmo del chiquichiqui, al ritmo del chacachaca, cantemos los villancicos con panderetas y maracas. Al ritmo del chiquichiqui, al ritmo del chacachaca, cantemos los villancicos con panderetas y maracas. La luz de la bella estrella, ninguna nube la opaca, festejemos la noche buena con panderetas y maracas. Bienvenida a la Navidad, festejemos la gran fiesta, al ritmo de las maracas y sonando las panderetas. Al ritmo del chiquichiqui, al ritmo del chacachaca, cantemos los villancicos con panderetas y maracas. Al ritmo del chiquichiqui, al ritmo del chacachaca, cantemos los villancicos con panderetas y maracas. Que se sienta la alegría, quemando el mismo sol, con panderetas y maracas. Bienvenido el niño de los villancicos con panderetas y maracas. Que suenen las maracas, que suenen las panderetas, un abrazo de felicidad en el año que comienza. Al ritmo de chiqui chiqui, al ritmo de chaca chaca Cantemos los villancicos con panderetas y maracas